Hay una compañía y una voz que podría decirle a Hollywood y también a incluso los compradores mexicanos que hay otras historias que podemos contar, latinas, que también son grandes, que pueden ser global, que pueden funcionar por todo el mundo, que pueden ser locales en México pero funcionar en Turquía o Alemania o Corea.